El Fondo Nacional para el Fomento al Turismo, el Fonatur, que encabeza el señor Jiménez Pons, hizo una aclaración, publicó una nota aclaratoria que reveló algo que ha llamado poderosamente la atención. Comento rápidamente cuál es el escenario y el contexto. Siempre que el gobierno o una empresa quieren hacer una obra de infraestructura, carretera, puente, refinería, aeropuerto, tren, lo que sea, normalmente tiene que contar con una serie de trámites y de permisos contemplados en la ley federal y en las leyes estatales, dependiendo el territorio. Y uno de esos trámites importantes es la manifestación de impacto ambiental. ¿Qué es la manifestación de impacto ambiental? Bueno, pues es eso justamente así, tal como se dice. Quien va a construir, hace su estudio y dice, tengo que tirar tantos árboles para poder hacer la carretera. Se lo presenta a la autoridad ambiental, la autoridad ambiental lo revisa, va, hace su propio diagnóstico y dice, en efecto, para hacer esta carretera de tantos kilómetros, de tal punto a tal punto, hay que talar tantos árboles, de tantas especies, etc. Y entonces, en la manifestación de impacto ambiental, la autoridad dice, dentro de esos árboles hay árboles endémicos, no lo puedes hacer por ahí. O, sí lo puedes hacer por ahí, pero vas a tener que pagar, pues no solamente económicamente algo, sino vas a tener que hacer una remediación ambiental. Bueno, resulta ser que ese trámite de la manifestación de impacto ambiental no se hizo para el Tren Maya. Los grupos ambientalistas allá en el sureste, algunos, han estado quejándose y denunciando al gobierno federal de no tener todos los permisos. Y el gobierno federal ha dicho, tenemos todos los permisos. Hemos cumplido con todo. Bueno, el FONATUR, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, reconoció que ha evitado que los cuatro tramos del Tren Maya adjudicados hasta la fecha, que ya fue a inaugurar el presidente, sean sometidos a una manifestación de impacto ambiental. De acuerdo con las propias declaraciones de FONATUR, para evitar esta revisión ambiental, lo que hicieron, fue presentarle a la CEMARNAT un proyecto de mantenimiento de las vías que ya existen para cumplir con estándares internacionales en temas del servicio ferroviario, medio ambiente y seguridad, pese a que el megaproyecto plantea duplicar el número de vías. O sea, no solamente le van a dar mantenimiento, sino van a poner otra vía. Aumentar el número de trenes y talar la vegetación a 20 metros alrededor de estas líneas, que ya existen. Pero, básicamente lo que hizo FONATUR fue, pues, echar una mentirilla, digamos, o hacer un poco de trampita y no decirle a la CEMARNAT, como si la CEMARNAT no supiera, ¿verdad? Oye, lo que vamos a hacer ahí es esto, ¿no? Entonces, en el documento dijeron, vamos a darle mantenimiento a las vías. Ah, pues, también, hazlas. Eso no requiere manifestación de impacto ambiental. No son suposiciones estas, ¿eh? Lo que pasa es que el FONATUR le envió al diario Reforma una nota aclaratoria sobre algo que publicó Reforma hace tiempo sobre esto mismo. Lo que publicó Reforma fue que los ambientalistas en el sureste insisten en que el FONATUR no tiene los permisos de la CEMARNAT para hacer la obra, nada más. Y entonces el FONATUR les dice, no, claro, sí tenemos todos los permisos. Ese particularmente, el de la manifestación de impacto ambiental, ese no lo tenemos porque hicimos un trámite para no tenerlo. Eso aquí en China se llama trampa. Es haberle encontrado el hueco a la ley, como muchas empresas que devastan el medio ambiente en el país lo hacen para poder hacer una obra. El documento refiere sobre el cuarto tramo otorgado de manera reciente y directa por adjudicación de la empresa ICA, que se trata de un mantenimiento carretero que va a unir a Isamal, a Cancún. Así lo contempla el título de concesión que opera actualmente el consorcio del Mayab SADCB que plantea abrir la carretera existente para que el Tren Maya pueda pasar entre los carriles siendo esta una operación de 27 mil millones de pesos que difícilmente puede entenderse como un mantenimiento de carretera. Esto se los comento porque ya si ustedes tienen oportunidad, si nos siguieron en diciembre del año pasado que recorrimos estas zonas nos preguntábamos exactamente lo mismo. En nuestro canal de YouTube están 7 videos de la recorrido por el Tren Maya. En ese recorrido que hicimos en diciembre pasado fue un recorrido rápido poco a detalle muy poco detalle pero fue un recorrido que nos permitió ver físicamente por donde iba a pasar el tren y ahí en los videos van a escuchar ustedes como nos preguntamos lo mismo a ver, si dicen que la vía va a correr por allá pues allá hay árboles y hay manglar entonces ¿por dónde va a correr? y si dicen que va a correr por allá hay lo mismo y cuando corrimos esa carretera que va justamente de Cancún a Mérida planteamos la única posibilidad de que haya un tren por aquí o es por muy dentro de la carretera o sea por muy dentro de los campos o por en medio de un enorme camellón que hay en la autopista porque es una carretera de cuatro carriles dos que van de Cancún hacia Mérida y dos de Mérida hacia Cancún y en medio hay un enorme, enorme, enorme este espacio físico por ahí va a correr el tren Maya y planteábamos exactamente eso como pregunta no hicimos ninguna acusación si platiquemos si tuve oportunidad de platicar con gente con ambientalistas y lo que nos dijeron fue eso justamente uno que no conocían el proyecto dos que si una vez que se conociera el proyecto este implicaba que iba a tener afectaciones serios al medio ambiente no lo iban a permitir esto apenas comienza esto apenas comienza para el presidente López Obrador la obra es vital por los empleos que se van a generar y porque forma parte de las tres grandes obras que su gobierno probablemente va a impulsar en toda la administración probablemente no le dé tiempo de más el aeropuerto de Santa Lucía la refinería Dos Bocas y el tren Maya y el tren